El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, ha informado en Almería que el avance de la campaña hortícola 2012-2013 de esta provincia apunta a un nuevo récord en valor comercializado, con más de 2.380 millones de euros, cifra que representa un incremento de más del 13,6% con respecto a la campaña 2011-2012. También ha subido hasta 0,562 euros por kilo el valor de lo pagado al agricultor, siendo el segundo mejor precio medio de las últimas seis campañas. Como consecuencia de ello, también ha crecido un 14% el valor de la producción hortícola almeriense, que asciende hasta los 1.765 millones de euros. Los incrementos más importantes se han registrado en productos como el pepino, con un 28%, el calabacín, con un 23%, la berenjena, un 17% y el pimiento, un 15%. Otro dato destacado por Planas que ha calificado la presente de una buena campaña con una notable mejoría respecto a la media es el incremento de la superficie total de cultivo de hortalizas hasta 53.075 hectáreas, un 9% más que en la anterior campaña, prevaleciendo las destinadas a cultivo bajo invernadero, con 41.482 hectáreas, frente a las de cultivo al aire libre, 11.593. La incorporación de 4.399 nuevas hectáreas de cultivo con respecto a la campaña 2011-2012 se debe sobre todo al aumento de superficie en tomate, pimiento, sandía y calabacín. En su opinión, estas cifras demuestran la capacidad y acogida de la agricultura intensiva que se presenta como sector refugio de la economía almeriense. No obstante, ha señalado que este balance global no puede ocultar realidades individuales de muchos agricultores que lo están pasando más en la actual coyuntura de crisis económica. A su entender, pese a la fortaleza manifiesta del sector hortícola, motor de desarrollo económico de nuestra provincia, es necesario seguir avanzando en algunas cuestiones primordiales para garantizar la rentabilidad de sus productores. En este sentido, el consejero ha asegurado que desde el Gobierno andaluz seguirá trabajando para buscar alternativas y mecanismos que contribuyan a paliar la situación generada por la volatilidad de los precios y el desequilibrio entre los actores de la cadena agroalimentaria, aspectos que deberían haber sido objeto de un mayor desarrollo en la propuesta acordada el pasado 26 de junio sobre la reforma de la Política Agrícola Común, la PAC. Tal y como ha explicado Planas, el aumento de superficie y los buenos precios de los productos en esta campaña han compensado los menores rendimientos atribuidos a la mala climatología en los meses de noviembre y diciembre.